Mauricio Macri tenía como asesor a Fabián Pepín Rodríguez Simón, que se raja de la República Argentina por una causa indagatoria de apretes a distintos funcionarios de los gobiernos anteriores. Causas que, por lo menos, para el propio Macri, al principio dijo que no eran relevantes, ahora dicen que son relevantes, que venga Pepín, que no venga Pepín. La cosa es que el Parla Sur se ha reunido y ha sacado algunas conclusiones. A mí me divirtió bastante lo que dicen algunos diputados del Parla Sur, ¿no? Dice que Oscar Labor, este diputado, dice que había faltado a dos sesiones del Parla Sur, pero cuando estuvo, dice que sus argumentos, porque él lo que está buscando, señoras y señores, es que lo declaren que sea un... ¿cómo se llama? Un... ¿cómo se llama? Un refugiado. Un refugiado, ahí se me viene el coágulo ahí, que es un refugiado. Dice que sus argumentos, al tratar el tema y al tratar de proponerse como tal, estaba medio balbuceante, como estoy yo más o menos ahora, ¿no? Dice que no se le entendía nada de lo que estaba diciendo. Entonces, bueno, hoy se va a reunir nuevamente el Parla Sur y seguramente lleguen a la conclusión que hay que detenerlo. Así que si Pepín, estás escuchando, estás escuchando, porque te enterás mucho en este programa, hay cosas, viste, del día. Si te estás enviando, probablemente salga una orden de captura y te devuelvan a la Argentina. ¿Pero es el Parla Sur el que define eso? Vos sabés que es el Parla Sur junto con una jueza, que es la que está llevando, que es la que está teniendo todo el material para entender si puede tener la calidad de refugiado. Pero la calidad de refugiado, recordemos, que tenés que ser un tipo que peligra tu vida si volvés a la Argentina o realmente que no podés tener un juicio lícito y cristalino. En Uruguay existe la CORE, que es la Comisión de Refugiados, que es integrada por Cancillería, Migración y el ACNUR, la representación del ACNUR. Que esos son quienes analizan si vos realmente estás en peligro. Pero bueno, ahora... Un asilo sería, ¿no? No, nada. Me parece que este lo rajan, ¿no? A mí igual me queda la duda porque esa comisión se toma su tiempo para dar su informe final y no pasar en esos tres meses, supuestamente. Ojo, esto está jugando en el ámbito político, ¿no? O sea... Pero es meternos en camisa, te lo digo, es meternos en camisa a once varas... Pero le suma al trabajo de la comisión lo que diga el Parla Sur. Además, sí, seguramente porque la jueza está con todo... ¿Qué pasó? Todo el dictamen y todo lo que fueron las deposiciones del propio Pepín son inconsistentes y no se entiende nada. Y eso es lo que tiene la jueza que lo mira y dice, esto es un delirio. Vuelva para su país. O sea, usted refugiado no es porque no se está dando la condición fundamental que es la que peligre su vida si vuelve a la Argentina. Así que probablemente... Este hombre tenía la residencia acá, ¿no? Tenía la residencia. Y además era, escuche bien, era asesor de guita de argentinos en Uruguay, ¿no? Es un asesor, digo, es eso que te maneja la cartera. Pero la residencia no le da una condición distinta en este contexto de reclamo argentino. No sabría decir. Bueno, muy bien. Pero la cosa que hoy... Claro, porque además, si uno lo piensa... A ver, nosotros no somos expertos para definir eso, pero él capaz que si vuelve a su país lo que corre riesgo es que lo lleven en cana. Pero de vida no... No, pero además es indagatoria. O sea, él ya faltó, ya no estuvo cuando tenía que haber estado. Es indagatoria, es todo un proceso. El proceso que le quieren imputar a Pepín es un proceso largo donde hay pruebas, es todo vinculado a C5N, los canales argentinos y a Cristóbal López, ¿no? Que dice que fue apretado por él, por el gobierno de Madrid. Bueno, eso está por verse. Y además, como te digo, está todo en etapa de indagatoria. Pero ¿qué pasa? Que Pepín sabe que como cambió el signo político, probablemente va a Yancafú, así que... Claro. Y amar. La va a ir estirando. Ahora, mientras tanto está en el este del país, ¿no? Sí, está en punta del este. Está en punta del este. Está en punta del este. Y recordemos una cosa. Tranquita y pocada. Es un cuatro de copas, digo. Si no hay muestra, ¿no? Si no hay cuatro de copas argentino, ¿no? ¿Por qué no lo llamamos a Pepín? Llámelo usted que llama a todo el mundo, conoce a todo el mundo. ¿Qué le llamamos a la semana que viene a Pepín? ¿Lo podemos llamar? Vamos con la otra y lo vamos. Usted se va a apuntar en el registro para que no lo llamen. Sí, totalmente. Junto con Jaime Clara. No llamen, no llamen. Qué cosa que harta. Y aparte, es por épocas, ¿viste? Se llama uno, dos, tres, cuatro... ¿Pero qué pasó? Salí sorteado, ¿no? Porque te llaman de distintas... Bueno, de las compañías de teléfonos que te quieren mudar y te empiezan a ofrecer cosas. Desde, por supuesto, Montecable, no. Otros canales de cable. Es impresionante que te queden... Venite conmigo que te voy a dar esto, lo otro. De los bancos, de los bancos. Los bancos es insoportable porque... Yo sé que están haciendo un laburo y que todos los laburos son dignos, pero que me llame una señora... Están peleando el mercado, ¿viste? Porque está muy chiquito. Pero si que le llame una señora de Costa Rica, porque es así, ¿no? O empiezas a hablar con toda una cosa que no entendés nada. Y que te explica que todo... Pero ¿de qué banco? Yo qué sé, ¿de qué banco me estás hablando? No, te estoy hablando con un banco de Uruguay, Montevideo. Pero ¿y dónde sos vos? No, 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 escuchá. O sea, le dan todo un listado, se ve, los bancos, el que fuera, le dan todo un listado de cosas, ¿viste? Para que empiece a llamar gente y caés vos en esa lista. Y el casetito o el chip aprendido, ¿no? Que si tú empezás a escuchar el mensaje... El verso. ...lo tiene como incorporado. No los podés interrumpir, además. Pobre, no es culpa de ellos. Pero por supuesto, le estoy aclarando eso. Pero el artículo 152 del proyecto de ley de rendición de cuentas que se está presentando y de aprobarse, ¿sabe cómo se llama, señora? No llame, no llame. ¿Qué propone la Ursec? Es que justamente Mercedes Saramendía... Es una señora bien interesante y bien inteligente que capaz que a usted le sirve para un cafecito. ¿Así? ¿Quién? Mercedes Saramendía, que es la capa de la Ursec. Ah, sí, la escuché hablar. Haciendo algunas aclaraciones al respecto. Es barra, es barra. Muy joven, ¿eh? Por eso, es una persona más encargada. De comunicaciones, que es un organismo que regula tanta cosa. Está, bueno, según ella, dice que esta iniciativa arranca porque las quejas que han habido de todo el mundo, especialmente de Jaime Clara, que no paran. Lo que pasa es que es impresionante. No paran de llamarte para ofrecerte cosas. Entonces, de aprobarse esta rendición de cuentas, usted va a tener que anotarse en una suerte de listado que supongo que la Ursec lo va a hacer. Un registro. Un registro, un listado donde vas a poner ahí... Escala tu nombre si querés. No quiero que me llame nadie. Y eso va a ser pasado a todos los grandes llamadores de cosas. Hasta los que regalan cosas. No quiero que me llamen para regalarme cosas tampoco. Porque esto es vidrioso. Hay bancos de datos que se venden, ¿no? Eso sabemos. Es que tus datos y tu privacidad... El avias datos, el famoso avias datos, el famoso avias datos, es que es la protección de que usted... Tengo una duda. Disculpe. Sí, diga. A mí no me llaman mucho. No me llama nadie a ofrecerme nada. ¿Qué significa? Que no tengo muchas cuentas de bancos. No estoy haciendo referencia a su compañero, Clara, pero ¿a quién es el que más llaman? Al que está más expuesto, ¿no? Al que está más expuesto en... Tuve una pregunta. O sea, más visible en... Yo qué sé. Me parece que es aleatorio. Me parece que es aleatorio. A vos cuando se te vencía el contrato de celular. Y te pasan llamando... La cantidad de... Antel cuando está por... ¿Qué pasó? Vencía el contrato. Todas las agencias que son privadas, pero dependientes de Antel, o sea, tienen como la representación, te llaman para convencerte que con ellos renueves... Entonces uno te ofrecen un celular de un tipo... Y no paraba. Yo decía, por favor, no me llamen más. Me pasó acá al aire una vuelta, yo les dije. 17 llamadas conté en dos horas y estaba silenciado. Me parece que Dani Dock es Dani Dock. No, no es cualquiera. No, por la renovación del teléfono era nada. Y después otra... Lo último que te digo y me voy. Si querés aprovecharte, te lo podés aprovechar. Porque esto... Yo me hago acá el espléndido. Decirte, ay, ponete en la lista para que no te llamen. Pero muchas veces cuando te llaman, hacete el piola. Decirle, mirá, yo me iría contigo. Pero a mí el paquete, por ejemplo, que me están dando, no está tan bueno. Si vos me ponés los canales porno y me ponés todo el fútbol y todo eso, probablemente me vaya contigo. No falla. No falla. No falla. Lo dice porque lo hizo. Claro. El teléfono pasa lo mismo. ¿Se lo ha puesto en los canales? El teléfono mismo. Nunca lo sabrá. Lo estoy llamando de no sé cuánta, la compañía que es este... Mire, yo estoy en esta compañía y me dan este teléfono que es medio porcacha. Bueno, yo creo que... ¿Usted me lo cambia? Esto seguramente se vaya a probar, va a ver cómo lo instrumenta, cómo se instrumenta, pero seguramente te lo van... No sé, te lo consultarán. Pero mientras, Claudia y María, mientras no salen... Son las funerarias. Eso es precioso, que te llamen, ¿no? Y... No, pero digo, mientras tanto, chantaje a Alos. Bueno.